Vamos a más información ahora, vamos precisamente a hablar de la actividad en la Cámara de Diputados y presten mucha atención porque obtuvo dictamen, el proyecto de ley de alquileres, algo muy esperado por muchísimos. Frente a una generación de inquilinos, frente a tantos que la pasan mal de verdad, frente a un horizonte donde la inflación lo que genera es incertidumbre en la vida cotidiana y le estamos poniendo un poquito de certeza, acepto que hay otras racionalidades. Lo que no acepto es que alguien crea que no hay acá racionalidad, lógica, estudio. Hay estudio, hay lógica, hay racionalidad, hay buscar defender a quienes realmente la tienen complicado y debe ser respetada la mirada, como todas las otras miradas. La otra gran novedad es la parte de los incentivos, como decía, no regulación de precios, sí intervención del Estado en el mercado de alquileres a partir de generar incentivos para incrementar la oferta. ¿Por qué está justificado incrementar la oferta en esto en particular? Bueno, porque estamos hablando de un derecho humano acá, y es nada más y nada menos que el derecho humano a la vivienda, el acceso a la vivienda por parte de los ciudadanos.